Hola, Sofi Coronado. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que los has dado. Gracias. Cuida a los niños de la calle, a nuestros maestros, a nuestros papis, a todos los que estén sin hogar y sin dinero. Dales de comer y cuídalos. Amén. Gracias. Aydín, ¿dónde estabas, mi cielo? Hoy te tocaba la oración. Míris, es que no había internet. Ay, se te está cayendo el internet. Sí, así hay varios chicos que reportan caídas de internet. Pero ya estás aquí. Ahí te voy a tener aquí para que te toque la otra semana. ¿De acuerdo? Ok, Míris. Perdón. No tengas pena. Bueno, es que ya está. Les voy a compartir la hojita. Vamos a compartir, perdón, las páginas. Las páginas. Hoy nos tocaría trabajar de la página 62 a la, creo que la 62. Quiero ver si es la de ustedes. Les voy a ir compartiendo las páginas en pantalla. Y el día de hoy tenían que tener copiada lo que era la canción del elefante. Eso es lo que tenían que haber copiado, ¿verdad? La canción del elefante. Míris, es el cuento. ¿No es canción? Es un cuento. Era una canción de cuna, decía ahí. Entonces vamos a ir aquí. Les voy a ir compartiendo las páginas que hemos ido trabajando. Hoy vamos a trabajar muy práctico. Hoy muy prácticos. Hoy vamos a ser muy prácticos. Entonces vamos a ir aquí. Esto fue lo que trabajamos la semana, esta semana que pasó, ¿verdad? El martes. Y hoy vamos a trabajar eso. Y dice, practicando con el formato de texto. Entonces dice, crea un nuevo documento de texto y escribe el siguiente poema. Dice, canción de cuna del elefante de Adriano del Valle. Y dice, el elefante lloraba porque no quería dormir. Duerme, elefantito mío, que la luna te va a oír. Entonces aquí dice, al final, utiliza el tipo de letra Century Gothic, tamaño 16. Aplica los colores negrita, cursiva y subrayado conforme se indica el texto. Entonces, ¿qué vamos a ir realizando? Ahorita los chicos, los que no tienen el texto, aquí en pantalla se los voy a dejar para que puedan ir copiando. Sé que no les va a dar tiempo copiar todo el texto, por eso les había pedido, ¿verdad? Y los que ya tienen todo el texto copiado, necesito que apliquen lo que les está pidiendo aquí abajo. Miren, que sea fuente Century Gothic que manda. Eso lo tenemos de copiar en Word. Y eso lo tenían ya que tener para ahorita ya copiado en Word. Por eso les publiqué en la plataforma ayer, ¿verdad? No olvides tener copiado tu cuento. Sí, yo ya lo hice. Ah, muy bien. Necesito que entonces cambies, por favor. Que utilicen esta instrucción, por favor. Vamos a ir, yo voy a ir evaluando. Esta parte, miren. Aplique esto que se le está pidiendo. Que sea fuente Century Gothic, que tenga todo un tamaño 16. Y necesito que todo esté, mire aquí, que esté en negrita, cursiva y subrayado. Estas palabras, dormir, elefantillo. Sí, han hecho eso porque ahorita estoy diciendo la clase en el teléfono de mi mamá, no en compu. Ah, eh, ¿Salan? No, Jordan. Venga, Jordan. Entonces me los mandas por correo. Sí. Este, ahorita no lo voy a poder hacer, lo voy a hacer más tarde porque ahorita estoy en un teléfono, no en una compu. Ah, está bien. A los que sí están conmigo en compu, por favor, miren, aquí abajo les voy a ir marcando. Porque no se ve muy bien los colores que tienen que ir aplicando. Bueno, luego que ya haya cambiado el tamaño, la fuente, ya haya colocado, Jordan, dejaste el micrófono encendido. Luego que ya hayan colocado la letra en negrita, en cursiva y el subrayado, conforme lo indica el texto. Dice, mire, aquí dice que vamos a colocar acá la palabra dormir en color naranja. La palabra elefantillo, elefantito, va en negrita. Miren, la palabra papá va en azul. Ahí les estoy colocando los colores porque no se ven muy bien. Y donde dice marcar, va en celeste. Si ya le había aplicado un color, puede modificarlo. La de aquí abajo tenemos un color amarillo. Duerme elefantito, mío. Y aquí donde dice elefante, después se les voy a colocar nariz. La vamos a colocar con rojo. Y subrayada. Esta S significa que esta tiene subrayado. Y esta también está subrayada. Miren, chicos, necesito que para los que no tienen el libro, pues vamos aquí les estoy explicando. Y para los que tienen, por favor, ir modificando el texto. Hoy solo voy a evaluar. Esta parte se la voy a colocar aquí. Este es subrayado. Miren. Les tiene que quedar. Tengo ahí, me falta una de color verde. Esta es de color verde. Aquí. Así nos va a ir quedando el texto. Alan, ¿tienes el micrófono? ¿Tienes el micrófono, Alan? Sí, perdón. Entonces, necesito que mande el like. Sí, también la palabra de abajo. ¿Cómo, cómo, cómo? La palabra parecía. Parecía. Es de color verde. ¿Dónde, mi cielo? Dime, dime. Ayúdame. Gracias, Joshua. Por la línea de abajo en donde está el color rojo. Ah, gracias. Verde oscuro. Sí, aquí. Gracias. ¿Hay uno, hay otro cabio, mi cielo? ¿No? No, mi... Ahí abajo, gracias. Ahí abajo tienen los colores, ¿verdad? Los colores que van en cada una de las... de las palabras, perdón. Vamos a ir cambiando. Ahí tengo en el... Ahí lo tengo en pantalla. Vaya haciéndolo conmigo, por favor. El que no tiene la compu, por favor, pues, pues, puede ir viendo lo que se está haciendo el día de hoy y luego lo va a realizar. ¿Estás copiando, Alan? Necesito que me manden like los chicos que están trabajando conmigo, que están haciendo mi... Sí, es que estaba copiando, pero... Es que se apagó mi computadora, pero él se está apundida. Conecta el cargador, tal vez lo tienes. Gracias, gracias, Tulito. Mándenme un like los que van conmigo, los que van haciendo este ejercicio. Hoy es día de ejercicio, entonces hoy vamos a ir haciendo ejercicio. Les había pedido que modificaran, que ya copiaran el texto para que fuera un poquito más fácil, ¿verdad? Pero si usted no tenía todo el texto copiado, escuche muy bien. Si usted no tenía todo el texto copiado, lo que podemos hacer es que copie una parte, no todo, porque sé que es un poquito más tardado copiar todo el texto, ¿verdad? Ahorita los que ya tienen copiado el texto solo van modificando. Quien no tiene libro puede ir conmigo viendo los colores, ¿verdad? Los colores que se están utilizando por cada palabra. La S que coloqué ahí significa que esa va en subrayado. Dime, ¿vale? ¿Por dónde están? ¿Qué están haciendo porque me acabo de conectar? Estamos en la página 66. Sí. Muy bien, Camila, ya me está enseñando. Gracias, Camila. Solo que no veo, nena. ¿Será que te puedes conectar en tu laptop, nena? Así compartes pantalla porque de una vez voy a revisar. Gracias, Camila. Mis. ¿Qué es el viejito leal? Entonces, ya sé que me anda viendo sin hacer nada porque anoche lo hice. Pero ya modificaste, leal y colocaste las correcciones que la misa está marcando ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya le colocaste esas letras en ese color que la misa está pidiendo? La palabra dormir en naranja, elefantito en negro, papá en azul, manglar en celeste, elefantito en amarillo, elefante va en subrayado nada más. Trompa va con color verde claro, parecía con color verde oscuro, nariz va de rojo y subrayado. ¿Ya se lo colocaste, Dieguito? Es que eso no lo hice, pues sí copié el cuento. Ah, ahorita es que estamos ya configurando. Ahorita ya estamos configurando de manera diferente. Dime, Nelly. Si no tenemos esa fuente. Si no tienen la fuente, usen Arial Black. Arial, normal, no Arial Black, Arial. Si no consiguen alguna fuente, Arial. Dime, Cami. Luis. Luis. Dime. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué manda, Lupita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué manda, Lupita? Manglar. Manglar, qué color. Qué color. Sí, en el color que está manglar va de celeste. Gracias. Gracias, Lupita. Ahí lo podemos ver. Dígame. Dígame quién me está. Dime, Cami. Mira y mira. Un poquito, no mucho. Elefante. Muy poco, Cami. Muévelo hacia la derecha, por favor. Mir, ya lo hice. Gracias. Ahí veo varios que ya cambiaron. Trate de hacerlo solito, por favor. Mir. Si no puede hacerlo, me puede indicar. Dime, Natalia. Voy para acá, voy para acá. Dime, Natalia. Ay, mi. ¿La fuente cuál es? Century Gothic. Así se llama. Century Gothic. Si no tienes esa fuente, Natalia, puedes ponerla. Sí, a ti, mi. Arial Nadón. Arial. No, no, no. La fuente se llama Century Gothic. ¿Qué es eso? Si no la consigues, nena, puedes poner Arial, Arial normal. Así solito se llama, Arial. Dime, Cami. Gracias, veo ahí abajo. Ahí, ahí, mira. Sí, logro ver. Más o menos logro ver. Bueno, ahorita voy a darles un cierto tiempo y luego vamos ya al momento de revisar. Me mandan like los que ya van completando. Vean, hay algunos que están trabajando todavía. Está bien. ¿Cómo vas, Angie Morente? Angie. Rojo. ¿Puedo compartir? Mis, ya cogí un poquito de texto. Ah, va. Entonces, ahora ven haciendo los cambios, por favor. ¿Quién tiene micrófono entendido? ¿Qué manda? Dime, dime, dígame. ¿Quién me habla? Ya había encontrado Century, pero lo perdí. Ya no lo cuento. Escríbelo. Mira, aquí en la pantalla, aquí en la pantalla, puedes ver aquí, hasta te lo voy a señalar, nena. Aquí abajo, escribe, es esta palabrita, mira, Century Got. Ah, después va a cerrar velar. Escríbelo y cuando ya la tengas, le das Enter para que así cambie de una vez. ¿De acuerdo? Ya terminé, Nami. Gracias, Nami. Mande su like si ya va terminando. Mande su like, por favor, porque veo varias. No tengo acceso a todas las pantallas. Dime, Justin. No se mira el subrayo de esa, de la, donde dice, donde está ese color. Rojo. Azul. Azul dice manglar. Aquí dice manglar. Gracias, Nami. Bueno, manglar. Aquí veo ya dos manitas levantadas de que ya terminaron el ejercicio. Tres con Elizabeth, muy bien. Mi century, ¿qué? Century Gothic. Mira en la pantalla, yo ahora lo coloqué ahí para que tú lo, lo estás subrayado de verde hasta abajo. Dime, Elizabeth, ¿tienes alguna duda? Mami. ¿Cómo vamos, Nelly? Trate de hacerlo solito, por favor, así, aunque se equivoque, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Gracias. Veo ahí algunos que ya terminaron, unos que todavía están escribiendo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos, Sofie? Sofie Coronado, ¿cómo vamos? Ya terminé, mis. ¿Ya le hiciste los cambios? Sí, ya terminé. Gracias. Ya terminaste, Pablito. Muy bien, Pablito. Gracias, Pablito. Ahorita vamos a empezar a compartir pantalla, si no, no nos va a dar tiempo. Quiero revisarle. ¡Mí! Dime. Yo ya le dije que ya terminé, va. Sí, solo que tengo que ir revisando. Lo único es que los chicos que están, veo a algunos trabajando en teléfono y algunos en computadora. Si, así como Christopher, alguien estudia igual que Christopher, que está, él me mira por el teléfono, pero está trabajando en compu, si pudieran meterse en su computadora, por favor, aunque no tuvieran cámara, pero sí van a tener el acceso a, pues, compartir pantalla. Sí se puede hacer eso, aunque no tengan cámara. Por favor, para yo revisar el documento. Si pudieran, si pudieran, si no lo pueden hacer, así se los voy a revisar, no tengan pena. ¿Cómo vas, Alan? Bueno. Bueno, vamos a empezar a decirle, vamos a empezar porque no la tenía aprendida. Bueno. Mis. Pero prácticamente no es mi. Mis. Dime, Alan. Sí. Estoy comenzando. Aba, estoy comenzando. Ya voy por la mitad. Aba, vamos, pues. Vamos. Vamos a empezar desde la última clave para arriba. Vamos, pues. ¿Cómo vamos? Vale. Bien. Bien. ¿Ya estás copiando? ¿Ya habías copiado? Hoy, Jordan. Había copiado, solo estoy corrigiendo los problemas. ¿Los cambios que hay que hacer? Sí. Gracias, Valeria. Dime, Adrián. ¿Puedo ir al baño? Sí. Sí puedes, sí puedes. Dime, Melissa, ¿cómo vas? Ya terminé. Ah, muy bien. Gracias. Ahí veo a varios chicos que ya van completando. ¿Cómo vamos, Angie Morente? Gracias, Cami. Me dices que yo no he pasado la foto. ¿Cómo? Yo no he pasado la foto a la compu. ¿No has empezado a trabajar tampoco en Word? No, porque no he pasado la foto. No, no lo pases, no pases la foto, solo empieza a copiar, así como lo están haciendo los demás. Por eso no he quitado la pantalla, para que tú tengas acceso. Dime, Camila. ¿Millones le doy compartir pantalla en la compu? Ah, tienes que ir a una parte, cuando estás en Zoom, hay una partecita con un escudo verde que te da esa opción, donde dice, algunos dicen screen share, unos dicen nueva función, otros dicen compartir pantalla, dependiendo en donde, en la que sea que esté en la compu. Luego le das compartir pantalla, eliges el documento que quieres y ya me lo compartes. Pero ahorita no está habilitada todavía la opción de compartir pantalla. Dime, Cami, dime. La semana pasada. Dices que yo estoy conectada en mi tablet. ¿En tu tablet? Ah, también lo puedes hacer, puedes compartir. Trabajo en la compu. Ah, tienes que tener el archivo en donde me estás viendo. No, no lo tengo. Si no, solo me puedes compartir así como te he revisado, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ir viendo. ¿Cómo vamos, Ailín? Yo ya terminé. Gracias, Ailín. Bien, bien, bien. Lo logré. Lo que dice para copiar de color. ¿Cómo? Yo ya lo copié, pero no puedo leer porque está borroso donde están los colores. Me dice si yo te digo, no tengas pena. Ni. El de color celeste, ¿qué dice? Manglar. Gracias, Luis. Bueno, dime, Christopher. Gracias. Yo no tengo cámara. Aunque no tengas cámara, a veces sí funciona sin cámara. O sea, no te vamos a ver, pero sí vamos a ver que tú nos puedas compartir la pantalla. ¿Ya me compré? ¿Sí? Sí, mi. Puedes intentarlo, si quieres, si deseas, ¿verdad? Gracias. Sí. Dígame, Adrián. ¿Qué hay que hacer? ¿No has copiado todavía el texto? ¿Ya tenías copiado el texto? Mi, yo me lo voy a terminar de copiar. ¿Qué dicen? ¿Duerme qué? ¿Dónde hay que copiarlo? En Word. Estamos trabajando en Word el día de ayer. Me mandé en la norma para que lo tenían que tener ya copiado, ¿verdad? ¿Qué me preguntaste, Jonathan? ¿Qué dicen? ¿Dónde, nene? Eh, después de dormir. Dormir. Duerme, elefantito mío. Duerme, elefantito mío. Y abajo dice que la luna te va a oír. Duerme, elefantito mío. Abajo de papá. Abajo de papá. Abajo de papá. Dice, se oye en el manglar. Se oye en el manglar. Gracias, Nelly. Gracias, Miss. Bueno, me indican cuando ya, chicos. Vamos a ir cambiando. Y veo algunos ahí. Dime, Nelly. Dime, dime, dime. Ya terminé. Gracias, Nelly. ¿Cómo vamos, Tulito? Miss, ¿cuándo vamos a compartir pantalla? Ya terminado, nena. Ya van a empezar ahorita. Necesito que los chicos que tienen, los chicos que están trabajando con mi pantalla, los que no tienen el libro, me pueden hacer favor de tomarle fotografía. Por favor, para que yo deje de compartir pantalla y ya podamos empezar a calificar. Por favor y gracias. Voy a ir preguntando. Levante la mano, ¿quién necesita todavía mi pantalla? Adrián, ¿puedes tomarle una foto, Adriáncito? Adrián, ¿puedes tomarle una foto, Adriáncito? Por favor. Voy. Para que así pueda yo dejar de compartir pantalla y permita a los otros compartir pantalla. ¿Alguien más está usando la pantalla todavía, la mía? Uriel, tú estás utilizando la pantalla. Yo, Miss. ¿Quién? Yo terminé, Miss. No tenga pena. Gracias, Moisés. ¿Alguien más que esté usando mi pantalla? Necesito dejar de compartir. Voy a empezar a revisar. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. ¿Pantalla? Sí, no. ¿Quién me dijo que no? Justin. Justin, ¿necesitas tomar foto, nene? ¿Justin? Sí, Miss. Ahí está. Ya te la coloqué. No tengas pena ahí. Ahí puedes tú. Me dices cuándo ya. Ya, Miss. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo vamos a hacer por orden de clave. Entonces, si no es su turno, por favor, no comparta pantalla. Ahorita vamos a empezar. Jordan, no, no vas a compartir pantalla, ¿verdad? Jordan, ¿no? Cristo. En teléfono. Gracias, Miss. En teléfono. ¿Pudiste ingresar, Christopher? No. Entonces necesito que actives tu micrófono para que yo pueda verte en pantalla grande. Ya te maximicé pantalla para irte revisando. Habilita tu micrófono, Christopher. Ya. Ahí está. Necesito que me muestren inicio en donde se coloca la letra, por favor, para los chicos que me vayan a compartir así. Inicio. Acércalo más, por favor, nene. Más, un poco más para arriba. ¿Dónde está inicio? Quiero ver inicio. ¿Dónde está la fuente, el tamaño y el color? Ahorita, Miss. Bueno, nene. No tengas pena. Miss, entró alguien. ¿Dónde está inicio? Christopher, ¿puedes activar tu micrófono? Ya está activado, Miss. Ah, perdona, es que se desactiva cuando... Ahí está. Es Dennis. Solo lo que necesito ver. Puedes ver lo que yo necesito ver es donde le cambias fuente, nene. Es que no miro arriba. La barra de opciones, la barra de opciones, la que está arriba, donde me das herramientas. Esa. Un poquito más a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, nene. Ahí estamos. Gracias. Excelente. Ahora sí, permíteme ver el texto. Por favor y gracias. Aléjalo un poquito para que yo lo vea. Ahí estamos. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. Excelente, Christopher. No se pueden salir del periodo todavía. Tienen que esperar. ¿De acuerdo? Por favor. Voy a ir revisando. Necesito... Voy a seguir revisando aquí. Necesito a Ashley. Ashley Guadalupe. Gracias, Christopher. Ya te revisé. Excelente trabajo, nene. Ashley Guadalupe. Gracias. Puedes compartir pantalla, nena. Ya tienes habilitada la función. ¿Me dices cuando ya, Ashley? ¡Denis! Estamos trabajando, Denis. ¿Copiaste el texto, Denis? ¡No! Y puedes trabajar en Word. Denis, ¿puedes trabajar en Word? ¿Y? Abre Word y copia el texto de la página 66 del libro. ¡Miren! Es que no tengo el libro. ¿Tienes la opción de tomar captura de pantalla? Ahorita voy a ver. Ah, va. Ahí tenemos la pantalla de Ashley. Quiero ver. No. Vamos a ver. Nena, necesito que me des el control remoto. Necesito revisar. Ahí está. Ahí está. Gracias. Solo quiero ver aquí. No cambiaste la letra. Aquí está Centuri. Centuri. Vamos a ver. Ahí está. Espérame, Ashley. Yo lo voy a... Yo lo voy a revisar. No tengas pena. Aquí solo dame el control remoto y lo voy a revisar. Tienes diferentes fuentes. Centuri. Le colocaste solo Calibri Light, dicen. Te faltó fuente, mi cielo. Fuente fue lo que te faltó cambiar. ¿De acuerdo, Ashley? Ashley. ¿Nena? Te manda. Solo fuente te faltó, mi cielo. Solo fuente. ¿De acuerdo? De ahí todo lo demás está excelente y le pusiste a todos... A todo lo que le hiciste subrayado, nena. Era uno sin subrayar. Solo eran algunos cuantos subrayados y de ahí algunos sí, algunos no. Solo era esta palabra subrayada. Mira. El elefante. Solo seleccionas acá, mira. Y vas aquí. Solo para hacerlo una por una. Mira. De esta manera. Pero está correcto, Ashley. Excelente, nena. Gracias. Gracias. Vamos, Tulio. ¿Me puedes enseñar? No sé si ya puedo calificarte. ¿O te falta? Yo terminé, mi... Ah, va. Tú no me... Gracias, Jonathan. Tulio. Activa el micrófono, Tulio. Jonathan, tienes el micrófono encendido. Por favor. Tulio, activa el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí te miro ya en pantalla grande. Por favor, ¿puedes mostrarme lo que Christopher me mostró? No, necesito ver dónde está Calibri, fuente, tamaño. Esa parte necesito ver. Eso necesito que me enseñes, por favor. Bájalo, bájalo. Ahí no miro. A la izquierda. Permítame, Jordan. Permítame, mi cielo. Tulio, vuelve a activar el micrófono. Perdona. 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 Habla, Tulio, por favor. Es que para que se active en pantalla grande tu... Ahí está. Muévelo hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Bájalo un poquito. Ahí estamos. No tienes Century. No tenías el otro Century. ¿Cuál otro Century? Era Century Gothic el que utilizamos. Pero ahí está bien. ¿Me puedes? Permítanme. Pues aquí en el cuarento, en el cuarento, solo me apareció Century. Ahí está bien. Solo enséñame en pantalla más grande, por favor. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. Aléjalo un poquito, por favor. Perdona. Ahí está. Baja el texto. Ve bajando para que yo vaya viendo. Excelente. Ahí estamos, Tulio. Gracias. Camila, es tu turno, mi cielo. Gracias, Tulio. Excelente trabajo. Gracias, Tulio. De nada. Gracias, chicos. Cami, es tu turno. Sí, ya está la vida llamada. ¿Cómo? Amada. Verano. Quiero ver. ¿Quién me está hablando? Perdonen. Eh, Lupita. Dime, Lupita. ¿Me puedo ir al baño? Sí, puedes. Lupita, dime. Ella casi se va a cortar ahí. Ah, sí. Te voy a desconectar. Sí, porque los derechos son, ¿te fueron o no? Sí, porque ticket.